Cuba Información El presidente Obama visitaba Cuba con una delegación de más de 800 personas, numerosos empresarios, altos representantes de multinacionales de los Estados Unidos, sobre todo en dos sectores fundamentales, el sector de los hoteles y el sector estratégico de las telecomunicaciones e Internet. Vamos a hablar por qué son estos sectores los que ha elegido Obama precisamente para iniciar un camino de levantamiento de algunas de las sanciones a la inversión norteamericana en Cuba. Leíamos algunas noticias, algunas notas que acompañaban a este viaje. Prince Line Group es la primera agencia de viajes que ya se va a hacer cargo de los viajes de estadounidenses para reservar hotelería en Cuba. Va a haber tres grandes hoteles emblemáticos de Cuba, el Hotel Inglaterra, el Santa Isabel y Quinta Avenida, que van a recibir una inversión millonaria del grupo hotelero Star Good norteamericano y van a ser gestionados en empresa mixta por esta compañía norteamericana y una empresa del Estado cubano. También una de las grandes agencias de cruceros, la empresa estadounidense Carnival, podría empezar ya desde mayo con los cruceros a Cuba. Es decir, son noticias que vinculan a algunas de las licencias que ha entregado la Casa Blanca a empresas norteamericanas para que puedan, de alguna manera, saltarse las leyes generales de bloqueo. Y luego, algo importante, lo leíamos, por ejemplo, en El País, siempre con su sesgo característico. Obama anuncia que Google extenderá Internet en Cuba para dar más voz a la gente. Y bueno, sabemos que hay un montón de ejecutivos de este sector de las telecomunicaciones que han viajado a Cuba. Ya hay acuerdos de inversión con Netexa, con la telefónica estatal cubana de algunas empresas norteamericanas. Y esto, la posibilidad de que Internet siga extendiéndose en Cuba. Ha habido una mejora en los últimos meses con las zonas Wi-Fi, etc. Qué curioso que haya sido con la apertura de licencias, con algunos de los pasos que ha dado el presidente Obama y la posibilidad de que algunas empresas norteamericanas inviertan en Cuba, que mejore Internet en Cuba. Y esto nos hace preguntarnos una vez más. ¿No decían que en Cuba era el gobierno cubano el que no permitía Internet? Esta es la pregunta que nos hacemos. Sí, la verdad es que es muy curioso. Y también más curioso aún cuando leemos que Obama se pudo reunir tanto con el sector estatal como con el sector privado. Si iba a estar tan coartado dentro de su visita o si iba a ser un régimen tan cerrado, no lo hubieran dejado reunirse con ese sector privado y con esas empresas emergentes. Con lo cual en su propia redacción le están demostrando todos los meses, incluso años, que llevaban mintiendo en torno a la propia realidad cubana. Y creo que una de las cosas que yo quería resaltar en relación a lo que has comentado de Google, que extenderá Internet en Cuba, era sobre todo la soberbia con la que Estados Unidos pretende extender este Internet en Cuba y esos avances económicos que cree que va a traer esa mayor oferta hotelera, etc. Y es cuando Obama calificó como algo necesario para que Cuba entre económicamente en el siglo XXI. Es decir, que Estados Unidos diga eso cuando fue uno de los principales causantes de que la entrada en el siglo XXI se iniciara con una de las mayores crisis económicas por un desfalco financiero producido en Estados Unidos, es desde luego borrar muchísimos elementos de la historia de que la gente no es tonta. Es decir, es que eso es muy reciente. Y esa manera de proclamar su estatus a nivel internacional y la manera en la que concibe que el resto de las personas van a tragar la noticia sin ni siquiera analizarla, es muy triste. Pero también es retroalimentado por lo que comentábamos antes de cómo los medios de comunicación tratan de difundir verdades absolutas y en forma de propaganda. También lo vemos cuando dice que Michelle Obama reconoció la importancia que le concede la educación a las niñas en Cuba. Es decir, las Naciones Unidas lo llevan diciendo durante años. Pero no, como lo ha dicho Michelle Obama, pues sí merece un espacio en la prensa. Me parece bastante gracioso la manera que tienen estos periódicos y estos medios de comunicación de alcahuetear, bueno, no sé cómo se dice aquí, de lamerle los pies a lo que hace Estados Unidos cuando luego hay otros agentes de reconocimiento que parece que quedan un poco al lado. Y por otro lado también cuando Obama decía que el mayor acceso a Internet es para darle más voz. Hay que ver a ver qué tipo de voz pretende impulsar Estados Unidos. Es decir, los cubanos tienen voz y lo han pronunciado en el propio respaldo a la Revolución Cubana. Es decir, vamos a hablar claro y cuáles son las intencionalidades que hay de fondo. Sobre todo la vemos cuando han sido ellos los que han imposibilitado ese desarrollo de las telecomunicaciones dentro del Estado cubano. Y ahora de repente sí se puede, que creo que es un poco lo que vamos a hablar aquí. Bueno, pues damos la bienvenida también a nuestro compañero Carlos Fiallos, a nuestra tertulia, que tiene su reflexión también personal. Sí, efectivamente es un poco, da un poquitín de pena por los grandes medios de comunicación que han hecho énfasis en la gran cantidad de cubanos que tenían la bandera norteamericana. Creo que para nadie es un secreto que realmente el pueblo cubano tiene una gran capacidad de acogida, ¿no? Pero sin embargo también es bastante triste ver cómo, no pudimos ver en ninguno de los grandes medios de comunicación cómo la gente misma encaraba, por ejemplo, a las damas de blanco y no decía lo que suele decir Lázaro y todos aquí, ¿no? Que son mercenarios, que es persona pagada por un gobierno ajeno para intentar subvertir su orden. Lamentablemente esas cosas no las vemos, ¿no? Sí creo que es importante también la imagen esta del deporte, de cuando estuvieron en el partido, cómo pudieron conversar. Creo que de alguna manera Cuba se está convirtiendo en el lugar en el que se puede conversar todas las culturas, todas las ideologías. Lo vimos con el Papa Francisco cuando se reunió con el padre este Cirilo de la Iglesia Ortodoxa. Y lo estamos viendo ahora donde se está, se puede conversar, se está inclusive abriendo el debate precisamente a estas dos ideologías que están dominando el mundo, ¿no? Yo quiero quedarme con la reflexión de Miriam Elizalde en relación al discurso de Barack Obama, un discurso bastante pegadizo, bastante diagnosticado, digamos, desde los que saben manejar la imagen, muy dramático. Y decía Rosa Miriam Elizalde con mucha certeza, lamentablemente un discurso tan bonito como esos de Obama solamente se recuerda en el Cairo, antes de que empiece Obama y Estados Unidos a bombardear Libia y Siria. Esperemos que no sea esto, decía Rosa Miriam Elizalde, ¿no? Es decir, ese que nos habla tan bonito, lamentablemente es capaz, es el representante de quien ha llevado este bloqueo durante más de 50 años y que no lo puede levantar, ¿no? Y por otro caso también, respecto a lo que mencionabas, Lázaro, en la mesa redonda cubana, decía un intelectual, refiriéndose a una de las frases de un español radicado en Estados Unidos, que decía que los pueblos que olvidan la historia tienen lamentablemente que volverla a repetir. Yo creo que hay que quedarse con esa frase y por suerte el pueblo cubano creo que lo tiene también bastante claro. Yo quiero destacar que se me pasó mencionar que en el minuto de silencio dedicado a las víctimas al atentado terrorista en Bruselas, creo que es algo repudiable y condenable y que merece condena internacional. El presidente Barack Obama perdió una excelente oportunidad para pedir perdón también a las víctimas que había mencionado antes de acciones terroristas de los distintos gobiernos y administraciones de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Los daños ocasionados y todavía todas las medidas coercitivas, todas las medidas que son verdadera agresión y violatorias del derecho internacional y los desastres que ha causado en la economía cubana y en los seres humanos, precisamente, esas acciones terroristas. Y acciones terroristas que va desde invasión mercenaria hasta armar, organizar, suministrar a grupos terroristas dentro del país, criminales, hasta también la acogida de todos los criminales, todos los torturadores que salieron huyendo de la antigua dictadura de Fulgencio Batista. Bueno, Obama perdió una gran oportunidad. Yo creo que hubiese quedado mejor si pide la debida disculpa, el perdón por tanto daño ocasionado al pueblo cubano. No lo hizo. Y se adentró en un terreno que mostró claramente cuál es la línea de ruta de esta administración y lo que deja las próximas administraciones con respecto a Cuba. Yo quiero señalar aquí que se ha activado el carril número 2 que está contenido en la ley Torricelli de 1992, esa que trató de recrudecer el bloqueo y provocar el colapso económico y por tanto la calle de la Revolución Cubana después vino la Jalburton. O sea, el carril número 2 es ese intercambio de pueblo a pueblo donde se plantea el incremento de las... que está muy bien en el tema cultural, en las empresas, bueno, en todos los sectores. O sea, ellos tienen la idea de que eso provocará una implosión desde dentro y acabará con la Revolución. También hay que destacar, que creo que no hemos dicho, cómo Obama hace una selección dentro del pueblo cubano donde incluso anima, se atreve a animar para que, y por ejemplo, para que ese sector, la juventud precisamente a los cuales va dirigido estos programas, bueno, esta nueva táctica de empoderar a los cuentapropistas, de empoderar del tema de Internet, tiene un objetivo, bueno, los jóvenes. Y habla, o habló, de que no tuviera miedo de protestar. Y pone el ejemplo, bueno, que gracias a las protestas y a las manifestaciones en Estados Unidos, pues una persona común, las personas negras, bueno, han podido llegar al más alto escalón, etcétera, etcétera. O sea, hace esa separación de los jóvenes y habla de que, bueno, que el pueblo cubano, pues, será el protagonista, digamos, de los cambios, o algo así, ¿no? Desconociendo, de verdad, que de una forma impúdica de que los cambios lo están haciendo, lo están haciendo al calor del pueblo patriota y revolucionario cubano. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, desde luego que, lo sabíamos, el gobierno revolucionario está atento a eso y ha sido, como tú has señalado al principio, José, maravillosa el desarrollo y la puesta en escena de la inteligencia y la diplomacia cubana en todo este proceso. Y desde luego, está hablando de los presos, del tema de los presos y de los derechos humanos y toda esta cantaleta, yo pregunto por qué no existe en Obama la misma preocupación por violaciones flagrantes de derechos humanos en las monarquías del Golfo, por ejemplo, en las cuales tiene estrechas relaciones, estrechos vínculos de todo tipo, por qué no hay una preocupación por la violación de los derechos humanos históricos del pueblo saharauí, del pueblo palestino. ¿Cómo es posible, por ejemplo, para que la audiencia tenga conocimiento y vea que es un cinismo y una hipocresía hablar de derechos humanos y de democracia, politizar la democracia más inmensa, o sea, la que se diseña en Washington, que es precisamente la que le interesa a ellos para mantener su dominio geopolítico en no solo la región, sino a nivel del mundo? ¿Y cómo es posible, por ejemplo, esta prensa, tú estabas diciendo la prensa, ¿no? Bueno, el ministro Marc Gallo, el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Gallo, ha visitado tres países de Centroamérica y Latinoamericana, Guatemala, Honduras y El Salvador. No ha habido ni una línea, ni un editorial, ni mucho menos, que hable, condene de la violación de los derechos humanos en esos tres países, de los asesinatos, de activistas medioambientales, de sindicalistas, de campesinos, etcétera, etcétera. De periodistas. De la última semana, además. Sí, sí, sí. Ni una línea no ha salido eso, de violaciones de derechos humanos. Entonces quiere decir que es algo politizado, sesgado, y que no hay una preocupación real por este aspecto. Hay grandes intereses y la administración norteamericana ha cambiado la estrategia con el mismo objetivo. Quiere destruir la Revolución Cubana, pero se va a encontrar un pueblo firme, fuerte, patriota, revolucionario, digno y que no va a dejar pasar al caballo imperial. Incluso también. Sí, sí, sí.